Muy bien, vamos a ver el break El break sirve para romper un bucle Un bucle puede ser el for, puede ser el do while o puede ser el while Cualquiera de estos tres Entonces, vamos a hacer un bucle cualquiera Por ejemplo, un for que vamos a hacer que me muestre los primeros 100 números de 0 a 99 Y lo vamos a hacer así Muy bien, vamos a ver Ahí está, de 0 a 99 Todos los números sin excepción Desde 0 hasta 99 Muy bien El break Lo vamos a poner, por ejemplo, aquí Vamos a poner, si la i vale 50 Hacemos ese break que queríamos Entonces, cuando la i valga 50 El bucle se terminará Ya no va a llegar hasta el 99 Ven, llegó hasta el 50 y allí se detuvo El break es para eso No importa si sea for, while, do while o lo que quieras Por ejemplo, while Entonces esto se cambia así Aquí se pone la i igual a 0 Y el incremento de la i se pone aquí Y es igual, ¿no? Vamos a ver También se rompe cuando llega a 50 O si pones do while, ¿no? Pones el do Y el while lo pones al final Así y también Cuando llega a 50 Se acaba Claro, si tú pones aquí Que cuando llegue a 70 79 Pues se va a terminar allí en 79 Para eso sirve nuestro break Entonces, hasta aquí